Hola que tal amigos, estamos en el video número 5 de esta serie de DMs 2022 Es el 5 de la serie, pero es el 3 de ciencias naturales Vámonos a ver el video Hola otra vez amigos, pues estamos aquí en este video que el subtema de ciencias naturales se llama representación de los componentes del átomo mediante modelos para comprender la composición de la materia Antes de seguir, acuérdense que tenemos activa la función de miembro Si te quieres unir, ponle a unirme Si no, de todas maneras, suscríbete Suscribirse es gratis, suscríbete, suscríbete, suscríbete No te cuesta nada y a mi me ayudas mucho No te vayas sin suscribirte Muy bien, dice que recordemos que la materia se clasifica en niveles de organización y los primeros de ellos son los niveles subatómico y atómico Y vienen los modelos que a lo largo de la historia se han hecho del átomo El de Dalton, el de Thomson, Rutherford, Bohr y Schrödinger Viene un resumen de lo que aportaron los estudios de ellos A mi lo que me pareció importante aquí al último es que, porque lo vamos a usar en los ejercicios es que Bohr le puso esta fórmula 2n al cuadrado para ver cuantos electrones cabían en cada nivel eso hasta el nivel 4 y que a partir del 5 es simétrico o sea, en el 5 va a haber los mismos que en el 4 en el 6 va a haber los mismos que en el 3 y así Muy bien Sigue ahí un texto y luego vienen ya unas preguntas Dice ¿Cuál es la partícula más pequeña que conforma la materia? Y la respuesta es el átomo Hay partículas subatómicas como los electrones, protones y neutrones pero ¿por qué no se considera que conforman la materia? porque si tú los separas ya no conservan las mismas propiedades de la materia pero el átomo sí conserva las propiedades como si fuera un pedazo de plata tiene las mismas propiedades que un átomo de plata pero un electrón del átomo de plata no tiene las mismas propiedades necesita estar unido con las demás partículas subatómicas en el átomo para tener las mismas propiedades Entonces es el átomo con esa explicación que les di ¿De qué está constituida esa partícula? Es protones protones neutrones y electrones y los primeros forman lo que se llama el núcleo del átomo explica con tus palabras el concepto de átomo yo le puse es la partícula más pequeña de la materia que conserva sus propiedades también le puse pero ya no lo voy a escribir le puse está formada por un núcleo que tiene protones y neutrones y electrones formando nubes alrededor del núcleo viene que pongamos nosotros un resumen de de los modelos de Dalton, Thompson, Rutherford y Bord en el caso de Dalton yo le puse que eran pequeñas esferitas sólidas ellos ya nos pusieron que Thompson dijo que los átomos eran uniformes y tenían carga positiva y que los electrones se encontraban incrustados dentro de de esa masa positiva Rutherford descubrió que había se los voy a leer mejor descubrió que había un pequeño núcleo con cargas positivas y que el resto del átomo era mayormente espacio vacío y Bord propuso que los electrones giraban en órbitas alrededor del núcleo ok dice que digamos que partes son estas del átomo de Bord esa parte es un electrón y luego la parte que no del centro que no trae signo es un neutrón la que sí trae signo es un protón y las órbitas pues son órbitas los caminitos de los electrones completa la siguiente información un átomo está compuesto de dos regiones la primera es el núcleo que se encuentra en el centro del átomo y contiene partículas cargadas positivamente llamadas protones y partículas neutras sin carga llamadas neutrones la segunda región que es mucho más grande es una nube de electrones que son partículas de carga negativa que orbitan alrededor del núcleo a través de de órbitas orbitales que tienen un tamaño de energía establecidos la energía se absorbe o se emite cuando un electrón se mueve de una órbita a otra completa este esquema cuántos electrones van en cada nivel acuérdense que en la página anterior vimos que Bohr había dicho que es 2 por el nivel al cuadrado por lo tanto el nivel 1 al cuadrado es 1 por 2 2 electrones el nivel 2 al cuadrado es 4 por 2 8 electrones el 3 al cuadrado es 9 por 2 18 el 4 al cuadrado el 4 al cuadrado es 4 por 4 16 por 2 32 y luego simétrico el 5 32 el 6 18 y el 7 8 y luego dice que como podemos saber calcular el número de electrones protones y neutrones del átomo de cualquier elemento químico necesitamos lo que se llama número de número de masa o masa atómica y número atómico que vienen en la tabla periódica entonces los protones serían lo mismo que el número atómico los electrones también y los neutrones en la resta de la masa atómica menos el número atómico ahí cabe mencionar que que si hay elementos que pueden tener más o menos electrones y más o menos neutrones cuando hay más o menos electrones se llaman guiones del elemento y cuando hay más o menos neutrones se llaman isótopos del elemento pero lo que siempre va a tener la misma la cantidad igual al número atómico son protones si tuviera más o menos protones ahí si ya estaríamos hablando de otro elemento ok dice que vamos a rellenar con masa atómica número atómico número de protones número de neutrones y número de electrones conforme a la información que viene de la tabla periódica aquí mismo en el mismo cuadrito no necesitas consultar otra tabla ahí viene ya la masa atómica es 11 porque redondearon el 10.81 aquí lo redondeamos a 27 y aquí lo redondearon a 70 el número atómico es 5 13 y 31 los protones es lo mismo que el número atómico 13 y 31 y también los electrones 13 y 31 y los neutrones es la masa atómica menos el número atómico entonces 70 menos 31 son 39 porque el número de protones y electrones es igual en cualquier átomo yo le puse porque el átomo para que el átomo conserve neutralidad de carga eléctrica y luego dice que dibujemos aquí uno de los tres elementos yo elegí el más complicado que es el galio o sea de los tres elementos que acabamos de hacer arriba que le pongamos cuantos protones neutrones y electrones son serían 31 39 y 31 y luego le ponemos el centro y en el centro le ponemos 31 a ver 31 protones 39 neutrones y luego ponemos órbitas para colocar los electrones y son cuatro órbitas órbitas todo choco pero lo logré ok en el primero van dos electrones en el segundo van ocho uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho en el tercero van dieciocho uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce trece catorce quince seis siete dieciocho entonces ya tenemos dos y ocho diez y dieciocho veintiocho y nos faltan tres para llegar a los treinta y uno entonces en el último van tres nada más uno dos tres y listo ya tenemos nuestro diagrama feito pero correcto ok en el siguiente dice que en esta tabla vamos a colocar cuantos este cuantos electrones van en cada nivel de estos elementos en el poro van dos y tres entonces tiene tres electrones de valencia y subrayamos eso en el aluminio serían dos ocho y tres tiene tres electrones de valencia como lo estoy haciendo porque ya dijimos que en el primer nivel van dos en el ocho en el dos ocho en el tres dieciocho y así sucede obviamente entonces pues si ya no hay para el cuatro pues ya se acabaron porque aquí por ejemplo eran nada más trece dos ocho y tres ya son los trece entonces en el cuatro no hay nada y luego en el galio serían dos ocho dieciocho y tres es el que acabamos de hacer en el diagrama subrayamos este y tiene tres electrones de valencia los electrones de valencia son los que quedaron en el último nivel ok y luego viene que hagamos diagrama de Lewis o Lewis el diagrama de Lewis es como este te pones el símbolo del elemento y alrededor le pones los electrones que quedaron en su último nivel entonces en el carbono el símbolo químico es C y su número atómico es seis entonces hay dos en el primer nivel y cuatro en el segundo nivel su valencia entonces es cuatro y creo que lo podemos hacer así con los cuatro así alrededor luego el neón su símbolo es NE y su número atómico es diez entonces en el primer nivel hay dos y en el segundo nivel hay ocho y aquí ya viene hecho aquí ya está hecho NE con dos 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 y dos en total ocho electrones en su último nivel el berilio es BE y su número atómico es cuatro entonces tenemos dos en el primer nivel y dos en el segundo nivel que sería DE y sería uno creo que los podemos poner los dos de un lado o uno y uno no sé creo que así está bien ok entonces aquí sigue hablando el texto hay que leerlo todo aquí hay algo importante que se llama la regla del octeto que quiere decir que los elementos siempre buscan que quede su último nivel lleno y normalmente queda lleno con ocho electrones aquí dice que que tenemos el sodio y el cloro el sodio tiene un electrón en su último nivel y el cloro tiene siete entonces con la regla del octeto el sodio le cedería el electrón que tiene al cloro para que el cloro tenga ocho entonces quedaría algo así NA esa bolita es el electrón del sodio y el cloro tiene alrededor sus siete pero ya con el del sodio son ocho y al ponerlos aquí estamos indicando que ahí hay un enlace entre esos dos elementos y luego tenemos el silicio con el hidrógeno entonces el silicio tiene cuatro electroncitos en su último nivel pero el hidrógeno cada uno del hidrógeno tiene uno entonces al compartirlo ya el silicio va a tener ocho alrededor y va a haber ahí una unión doble con cada uno de los hidrógenos que están a su alrededor en el enlace de qué tipo los electrones de valencia son cedidos por un átomo y ganados por el que tiene mayor afinidad por los mismos es en el de tipo iónico y en el enlace de qué tipo los electrones de valencia no son cedidos ni ganados sino que se comparten es en el covalente los átomos se unen compartiendo electrones hasta completar la última capa con cuatro pares de electrones con los que alcanzan la configuración de gas noble esto se conoce como la regla del octeto nombre del científico que propuso que los electrones se encontraban distribuidos en niveles de energía ese fue Bohr son las partículas que construyen el núcleo constituyen el núcleo de los átomos son los protones y los neutrones selecciona el átomos de verilio fíjate el verilio tiene 2 y 2 en sus niveles y aquí vemos que todos los diagramas tienen 2 y 2 pero este tiene electrones y neutrones en el núcleo por lo tanto eso está mal este tiene protones y neutrones pero tiene 5 y 5 y aquí vemos que si tiene 4 electrones debe de tener 4 protones el único que tiene 4 protones que tiene neutrones es este aunque sean 5 neutrones con que tenga 4 protones ya sabemos que es el verilio este es el correcto este no porque tiene 5 protones ya sería otro elemento entonces subrayamos el C representa los enlaces del compuesto ácido sulfúrico de acuerdo con la estructura del Lewis a ver ahí yo encontré que que el azufre no tiene 4 sino 6 electrones en su último nivel o sea que hay un error en esta impresión porque el número atómico del azufre es 16 y sus electrones se dividirían así en el primer nivel 2 en el segundo nivel 8 y en el tercer nivel 6 que serían estos 6 con esos 2 que le aumente entonces así ya podemos poner 2 aquí 2 aquí 1 aquí 1 aquí y otro aquí otro aquí luego aquí 1 1 1 1 ya está completo el del hidrógeno y luego el oxígeno todavía tendría otros 2 y 2 alrededor y aquí tendría 6 ok ok ahí este tengo algo de duda con el oxígeno Si me equivoqué, me comentan en los comentarios, pero creo que sí está bien. Número 6. ¿Cuál es la contribución de los modelos atómicos para entender la formación de compuestos? Le puse, se puede comprender la forma en la que los elementos se unen e interactúan. Localiza los gases nobles en la tabla periódica. Están en la última columna. ¿Cuántos electrones tienen en su última capa? 8. ¿Los gases nobles forman compuestos? No. ¿Por qué? Porque ya tienen 8 electrones en su último nivel. Acuérdate que la regla del octeto dice que los elementos buscan tener 8 electrones en su último nivel. Y como los gases nobles ya los tienen, entonces ya no necesitan buscar a nadie para completarle su última capa. ¿Qué pasaría si todos los elementos tuvieran 8 electrones? No habría compuestos. Porque ninguno se pudiera unir con otro. Y con eso terminamos este video. Suscríbete, suscríbete, suscríbete. No te vayas sin suscribirte. Gracias por ver el video. Haz un comentario, dale like y compártelo. Nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! Gracias.